¿Qué opinas de un hombre que cuando uno lo llama, la mujer le contesta el teléfono? No, pues ya se sabe que están gobernados, ya se sabe que no hay mandato sobre la vida de ellos, son maridillas. Ah, porque usted sabe que el hombre de Dios ha piedrado, el hombre de Dios, de una o de otra forma, el diablo me avienta leña. Pero como lo hablé, lo bueno que Dios me tiene firme. ¿Por qué él me llamó y me escogió? Para Daniel. Apostol, dice aquí el Yucca 504. ¿Cómo? El Yucca 504. ¿Qué es eso, Yucca? No sé, no sé, ahí está el nombre, ahí aparece. Escuche, escuche. Él comenta, dice, preguntarle si es pecado que un pastor mate las vacas y las vendas. Es pecado matar una vaca y hartársela. ¿A quién diré que es pecado? Bueno, eso es lo que queremos, un gato. ¿Un gato? Le está hablando de una vaca, usted. Le está hablando de una vaca. Pero es un mismo animal, pues. Pues sí, pues sí, que la verdad es la cosa, es el que mata un gato, porque quiere matarlo. Y ya se sabe, pero el castigo viene de arriba, para que lo quiera hacerlo. Y cuál es la diferencia entre el gato y la vaca, pues, los dos tienen vida. El gato no se harta, el gato no se come, la vaca sí se come, el gato no. Ah, usted mire qué pregunta, ¿cuál es la experiencia? Ah, se harta, bueno. En ese primer producto en el estado creo que hasta el gato en el estado. Ah, está ahora ahí, está echando de verbo. Sí, no, no, mire, puedo creer que en el estado, por eso yo comer producto en el estado, eso para mí está lejos, bueno. Ahí viene la empresa, quiere, es hacer billetes, le sale chancleta, meter sacos, culebra y toda basura. O sea, que ahí vienen hasta carne de ratón. Ay, ahí viene de todo, hombre, y esas cosas bien picadas y bien condimentadas, que se las de los dedos, pues, va a decir, ay, que carne es tan rica. Maryland dice el hombre que no hay nada agachado. No, es que la verdad, el hombre que los tiene en el puesto, pues. Walter de Dios dice, apóstol, quiero que me salude, lo miro desde el progreso. ¿Desde el progreso lloro? Sí. Bueno, tenía viaje para Tegucigalpa. ¿Cuándo? Esta semana, pues, no voy a poder ir esta semana. A ver, hasta el 5 de junio, si Dios lo permite. No, el del 5 ya hay compromiso para ir. Claro, pero después del 5 voy a ir para Tegucigalpa. ¿Después del 5? Sí, después del 5. Fui a Tegucigalpa porque ya no se encierro ese viaje. Apóstol, pero ahí, el 5, esa... Es a predicar a un hogar. ¿Cuántos días? Dos días, dos días. Dos días. Dos días. En Ciguatepeque. No, no, en Ocotepeque el asunto. En Ocotepeque son dos días. El 5 de junio, lo saben todos, el apóstol Santiago va a estar en Ocotepeque. Fronteras con El Salvador. Fronteras con Honduras y El Salvador. Honduras y El Salvador. Sí, amén. Fronteras, fronteras. Fronteras. Por ahí me he ido varias veces. Por ahí me he ido a la cocina. Sí, sí, sí. Así que, por ahí me he ido a la cocina. Entonces, el 5 de junio, el 4 de junio, el 4 de junio, el 7 de junio, el 4 de junio, el 4 de junio, el 3 de junio, el 5 de junio, el 4 de junio. Gracias.